Confirma a dónde va a ir, porque ayer en ese posteo que él puso, que es enseguida vuelvo, bueno, pensamos si se refería a alguna suspicacia o qué, es el nombre de la obra. Se refería a un montón de suspicacia. Bueno, por eso, él después lo habrá visto y le habrá dicho, bueno, aclaro algunas cosas. Obviamente, justo su obra se llamaría así, pero él la sube en un momento que sabe que genera un montón de situaciones, enseguida vuelvo, justo cuando no se sabía si Jessica iba a seguir a la peña o no. Lo sube en un momento particular, después tiene una explicación, sí, él va a hacer su obra, se va a llamar así y nada, pero sube en un momento. La gente que dudaba si Jessica iba a estar el domingo, digo, agrego lo que estás diciendo, ya está grabada parte de la peña del domingo. Sí, va a estar ella. De la madre, ¿no? Mucho, claro. Sí. Y bueno, finalmente la produce Gustavo Sofovich. Ayer había dudas de quién la iba a producir o si lo iba a poner directamente de su bolsillo, Jay, el dinero, pero no, lo produce y tenemos para verlo el posteo de todo lo que es el descargo, digamos. Es un vivo, ¿no? Es un vivo para explicar todo. El descargo. La va a dirigir René Bertram, hace Buenos Aires, las presentaciones, después se van a Uruguay y después se quedan en Carlos Paz. Jay apenas pasó todo lo que le pasó. Es lo que hacía Gerardo. Gerardo hacíamos en general eso. Digo, empezamos, el Champán lo empezamos así, lo empezamos en gira, Rosario creo que hicimos el debut en el Broadway y después fuimos a Carlos Paz y fue a Uruguay. Claro. Y lo que... Una vez hicimos también Uruguay también. Cuando pasó todo lo que pasó con Jay tuvo tres propuestas de tres empresarios teatrales para decir venite a Córdoba, venite a Carlos Paz a hacer teatro. Y después lo logró acomodar, digamos, con Gustavo. No tienen todavía una sala, Carlos. Él estuvo muy cerca de Jay. Gustavo, sí. Y aparte, ¿se acuerdan que la primera aparición pública fue con él? Gustavo era a ver a Babi. Exacto. Exacto. Digo era a Babi. Y Gustavo le dijo, cuando se enteró de que había recibido propuestas de empresarios cordobeses, le dijo, sí, hagámoslo. Y falta todavía definir qué teatro. Tiene como tres o cuatro teatros para elegir. Bueno, ¿podemos ver las notas de Jay? Qué bien. Por favor. Enseguida vuelvo a la puerta y le saqué la foto, le saqué la foto porque para mí esa frase ya tiene un significado, un significado previo que es el título de todo un show, de todo un espectáculo unipersonal que terminé de escribir, les diría, hace dos días. O terminé de armar hace dos días porque lo terminé de escribir hace más días. Pero terminé de armar hace dos días pero de escribir hace más tiempo. Y ven, enseguida vuelvo. Y es todo esto. Y la verdad que tengo muchas ganas, muchas ganas de subirme arriba del escenario, de hacer teatro, de encontrarme con todos ustedes. Y lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y tenía ganas de contarlo. Lo voy a presentar en Buenos Aires. Va a ser una... Lo que pasa es que como el año ya casi se está yendo, seguramente la presentación sea una fecha, a lo sumo dos, pero bueno, seguramente sea una fecha de presentación en Buenos Aires, que en el verano la idea es ir a Carlos Paz. Vamos a ir a Carlos Paz un par de días. La vuelta de la vida hicieron que ustedes me mantuvieran en pie. Entonces, bueno, yo quiero un poco devolverles de esta manera este amor que me están manifestando constantemente. Así que de corazón los espero. También agradecer a los productores que se acercaron este tiempo para proponerme laburar. Esto lo tengo que decir, porque se acercaron también no solo desde el lugar de productores, sino desde el lugar humano, que son Guillermo Marina, quien le quiero mandar un beso grande. Mismo Darío Arellano, Gustavo Sofovich. Vamos a ir juntos con este proyecto.